Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a la senadora Nora por la invitación y a Clara. Quiero contarles que estoy muy emocionada hoy de poder estar representando a la Unión Industrial Argentina y a la Comisión de Género y Diversidad, que es un espacio que hemos llegado después de mucho camino recorrido y no solamente de camino recorrido por las mujeres, sino por nuestras familias. Yo vengo del mundo PyME y tengo un padre industrial que ama profundamente la industria y que nosotros como mis hermanos somos los primeros, la primera generación universitaria gracias a la industria. Y eso para nosotros, y que no es por nuestra propia familia, sino que esto cuando nos empezamos a encontrar con mujeres industriales, empezamos a descubrir que tenemos recorridos tan parecidos. Hoy me acompaña una amiga entrañable, Eugenia Stivor, que es la presidenta de la Unión Industrial de la Plata y que juntas formamos parte de la red Mujeres de la Industria Argentina y que integramos la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina. Y también quiero compartirles que me emociona mucho estar en un día como hoy, en donde estamos homenajeando a Julita Maristani, que hoy me toca compartir la presidencia de la Convergencia Empresarial de Mujeres, que es un espacio que fue creado justamente para que las mujeres empresarias de diferentes sectores del país y de diferentes sectores productivos pudiéramos encontrarnos y pensar juntas cuáles son las necesidades para poder llevar al sector público propuestas y de esa manera contribuir de una manera activa y poder salir de la impotencia que sentimos la mayoría de las personas que estamos en el sector privado y sobre todo desde el sector PyME, cuando todos los días nos levantamos a la mañana y tenemos que llevar adelante nuestros proyectos que arrancan con muchos sueños, pero que a medida que van transcurriendo los días, con la realidad que vivimos, esos sueños se van debilitando y con esos sueños que teníamos de tal vez contratar 50, 100, convertirnos en una empresa de 200 o 500 trabajadores y trabajadoras, tal vez se terminan convirtiendo en una PyME que no llega a contratar a más de 5 o 6. Y esto pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y algunas de nosotras del sector industrial que empezamos a descubrirnos y a conectarnos, un día en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires llegó la posibilidad de investigar. Porque esto de ser curiosas y de tratar de entender por qué somos tan pocas en la industria, por qué somos tan pocas, por qué nos está sucediendo esto, nos acompañó en una investigación con la OIT, que la nombraba Marta, y quiero traer esto porque es tan importante generar estas sinergias entre los organismos multilaterales, entre el sector público de nuestro país y el sector privado. Y ahí fuimos descubriendo cuáles eran las barreras que teníamos las mujeres para poder crear nuestras propias empresas o hacerlas crecer, y cómo en el sector industrial eran aún mayores las barreras. Y ahí fuimos descubriendo y aprendiendo, porque hablar de sesgos, hablar de estereotipos, hablar de trabajos masculinizados o trabajos feminizados, no es de hace mucho tiempo. Realmente hoy, quienes estamos en la cotidianeidad de estas temáticas, nos parece casi normal hablar de estas cosas. Pero hace cinco o seis años no lo teníamos en nuestros conceptos habituales. Y creo que el camino que empezamos a recorrer las mujeres fue el de despertar y el darnos cuenta de que tantas situaciones que teníamos normalizadas no eran nada normales y que eran construcciones sociales que no solamente estamos llamadas a transformar, sino que estamos llamadas a compartir y a que seamos juntos con los varones motores de transformación. Porque no es solamente por derechos y por necesidades propias, sino porque es una enorme necesidad que tiene nuestra sociedad para poder crecer y para poder desarrollarse. Y es desde este lugar que nos inspira y nos motoriza a que cada vez seamos más las mujeres que participemos en cámaras empresariales, que cada vez seamos más las mujeres que saquemos un ratito de nuestro tiempo, que justamente cuando investigamos las barreras que tenemos, es el tiempo. Lo nombraste, Nora, al principio, y es realmente muy impactante al tener tan poco tiempo, cuando nos encontramos con un ecosistema como el nuestro, como el argentino, para crear empresas o hacerlas crecer, nos encontramos con que para poder hacerlo se requiere de tiempo extraordinario porque tenemos condiciones completamente adversas, no solamente para crear, para que las mujeres creemos empresas, para que los argentinos y las argentinas seamos capaces antes de crear empresas. En este camino de aprendizaje y de descubrimiento, descubrimos una investigación de la Fundación Observatorio PYME que nos contaba que en la Argentina, antes de la pandemia, nacían una empresa cada 2.400 habitantes, cuando en realidad en Brasil es una cada 326 y en Chile una cada 145, algo así. Imagínense la falta de competitividad y la falta de productividad que tenemos en nuestro país respecto solamente de nuestros vecinos. Si esto después lo llevamos al mundo, entonces la creación de nuevas y de mejores empresas no es un desafío y no es por ayudar a las pymes o a las mujeres, es realmente porque es el único camino que tenemos para poder salir adelante. Y hoy vengo en representación de la industria argentina. ¿Y por qué es tan importante cruzar que no solamente necesitamos crear pequeñas y medianas empresas, que necesitamos crear pequeñas y medianas industrias? Porque las industrias, si vamos a los pueblos, nos vamos a dar cuenta, cuando hay un pueblo pujante, hay industrias pujantes, porque son el motor que encienden una cadena productiva, motor de motores. Entonces, nosotros podemos impulsar un desarrollo productivo importante de nuestro país. Es fundamental que todos los argentinos y las argentinas, y que todos desde el sector público y desde el sector privado, podamos realmente construir una visión compartida, que necesitamos más y mejores empresas. Y cuando digo mejores empresas, es ahí en donde las mujeres tenemos un rol que no nos pueden reemplazar nadie. ¿Cuál es? Hace miles de años que nosotras nos ocupamos de las tareas de cuidado. Y esto, que justamente es lo que nos roba el tiempo para poder entrar en el sector productivo, también es un valor que tenemos intrínseco de miles, o sea, no de miles, pero de muchas generaciones y generaciones atrás, que tenemos construida una mirada de cuidado diferente. Y esa mirada de cuidado, que hasta hace poco tiempo la poníamos solamente en el cuidado de nuestras familias, en el cuidado de nuestros hogares, cuando nosotras nos involucramos en el sector privado, las traemos, perdón, en el sector productivo, las traemos, viene con nosotras. Entonces, empezamos a producir y empezamos a comercializar cuidando con una mirada diferente. Y es ahí en donde está comenzando a nacer un nuevo empresariado. Un empresariado en donde realmente lo que mira no es solamente la rentabilidad económica, es un empresariado, es una empresa, un modelo de empresa donde pone al ser humano en el centro. Y para eso tenemos que tener una mirada de cuidado. Y además, esa mirada no puede seguir siendo patrimonio de las mujeres. Esta mirada de cuidado es necesaria que sea de todos. Por eso es que, en primer lugar, queremos agradecer que la política PYME esté siendo una política de Estado. Porque la ley PYME fue creada en otro gobierno. Y este gobierno la profundizó, la ejecutó, la desarrolló. A las PYMES nos llegaron financiamientos, a las mujeres nos llegaron financiamientos específicos, determinados acompañamientos necesarios para poquito a poco ir transformando ese ecosistema tan negativo a un ecosistema que de a poco pueda empezar a ser un poco más amigable y a permitirnos a las mujeres, a las argentinas y a los argentinos realmente empezar a volver a soñar que es posible crear una empresa. Y que ser empresario en la Argentina, que ser empresaria, vuelva a ser una buena palabra. Por eso celebro esta invitación. Agradezco realmente. Y bueno, fundamentalmente creemos en el diálogo. Gracias, Nora, por lo último que planteaste. Las leyes tienen necesariamente que ser construidas, co-construidas. Para eso necesitamos más mujeres en los roles de representación. Necesitamos que de una manera unida podamos transmitir nuestras necesidades y que empiecen a nacer nuevas leyes que nos permitan transformar el ecosistema de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.